Es una cloaca a cielo abierto, es así. Y lamentable es vivir así porque estamos queriendo justamente con gusto pagar nuestros impuestos y hacer que esto sea una retribución por eso que estamos pagando y mirar con lo que nos encontramos. Vecinos del barrio San Jorge de Asunción deben desarrollar sus vidas en medio de aguas cloacales y calles con enormes cráteres. El problema lo arrastran desde hace varios meses y pese a los reclamos no reciben respuestas. Todo el vecindario está haciendo denuncias, nos dan un numerito y con este numerito supuestamente nos van a hacer una atención en 24, 48 horas nos dicen. Sin embargo no pasa nada, yo personalmente habré hecho cuatro llamadas por ahí, inclusive me fui personalmente a la ESA para denunciar esto y lo mismo no pasa nada. El problema es el olor, realmente el olor aparte de toda la parte de salubridad, esto estábamos hace tres meses. Yo personalmente tengo una estudiante de intercambio de Alemania, me da una vergüenza nuestro país. La calle en peor estado es Teniente Ángel Velasco, pero este mal no solo afecta en la vía pública, sino también en las casas, especialmente en los baños que se dejan ver así. Es algo insoportable, yo tengo nietitos que vienen de visita y es imposible usar ningún tipo de servicio, de ninguno de los baños, o sea que es realmente muy traumática la situación. El agua cloacal entra en cada uno de los baños, inunda la casa. El olor es insoportable y es lo más antihigiénico posible. Nosotros tenemos terror de las infecciones que nos puede llegar a producir. Los vecinos lamentan pasar por este problema debido a que pagan altos impuestos por vivir en un barrio residencial. Por favor que se hagan eco las autoridades y que vengan y vean el estado en que estamos nosotros en este lugar, que supuestamente es la zona más top de Asunción. Hasta ahora ni la ESAP ni el municipio de Asunción se hicieron presentes en el lugar con técnicos para conocer a fondo este reclamo.